A nuestro experto médico de cabecera, hombre, el Dr. Mata Lozano, Dr. Buenolí. ¡Ay! ¿Cómo me le va? ¡Uy, no, mano! ¡La enferma! ¿Qué pasó? Buenos días, buenos días. Yo soy el Dr. Mata Lozano y Lozano, y Lozano porque Lozano. Recuerden que las enfermedades son como tener una moza bendecida y afortunada. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, porque al principio parece inofensiva, pero tarde o temprano va a ser la muerte colombiana. ¡Ah! Eso soy yo, doctor. Oiga, doctor, venga. Es que hay enfermedades muy raras ahora, muy extrañas, que están apareciendo últimamente y que sufrimos todos los colombianos. ¿Usted puede explicarnos alguna de casualidad, doctor? No, este mal es también enfermo. Claro que sí, querido paciente. Las enfermedades colombianas tienen un diagnóstico particular que solamente entendemos nosotros los colombianos. A ver. Miren, por ejemplo, enfermedades tan extrañas como descuajarse. ¡Ay, sí! ¿Sí? ¿Es verdad? Cuajarse, dícese de un padecimiento propiamente infantil que no es propiamente cuajar. Ya que si el niño o el papá de pronto descubre que el niño se descuajó, hay una diarrea bastante olorosa. ¡Ay, mamita! Acompañada de fuertes dolores de estómago. Sí, señor. Doctor, mata yo que me caí en la cama y que pues desde chiquita. ¿Diarrea o qué? ¿Qué fue eso? Mamita, tú estás descuajada, pero de la cadera. No, no, es que esa mujer es muy, muy, muy glúteopulenta. ¡Bien! Esa chica de chiquita no le echaron talco si no le va a duras. ¡Bien, albotas! Sí, porque me creció el pan. ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Ya, ya tiene el pan grande! Hasta yo me sonrojé. ¡Ja, ja, ja! Bueno, miren, este padecimiento solo lo entendemos los colombianos. ¿Cuál? Muchos padres de familia. ¿Cuál? El padecimiento se menciona como me perjudicó la niña. ¡Ah, la salve, madre! Me perjudicó la niña es una sintomatología que usan las madres para descubrir que su hija ha sucumbido ante las tentaciones de la carne. Y muy probablemente el padre no piensa responder. Sí, claro. Normal. Si no perjudica la niña, averigüe quién la perjudicó, porque normalmente el que la perjudica va a terminar desperjudicando cuando termina, porque el que ha desperjudicado, buen desperjudicador de grasa. ¿Qué? Se me enredó ahí, doctor, se me enredó. Todos a, todos a, doctor, está como mal. Está panicheado. A ver, el que me salaba, el desperjudicador. Y él hizo el libreto. Sí, él me hizo el libreto. Sí, él me hizo el libreto. Este también lo entienden solo los colombianos. ¿Cuál? Panichearse. Panichearse. ¿Sí? Panichearse es un padecimiento debido a una crisis de nervios provocada por alguna sustancia o circunstancia que altera el sistema nervioso e impide una respuesta valiente. Sí. A ver. Esta enfermedad es descrita por los ñeros como se arrugó o que mandan cagado. Se le echó a chi. Sí, se le echó a chi también. ¿Serían los cuquitos? Sí. Sí, es otra forma de decirlo. Por ejemplo, hay otro padecimiento que solo entendemos los colombianos y es tener un viento encajado. ¡Ay, Dios! ¿Cuál es ese? Ese es el síntoma que presenta un paciente que tiene una flatulencia que no ha podido expulsar. ¡Ay, a mí me ha pasado, doctor! ¡Se me toca apretar! El viento encajado suyo ya hasta que salía de rato. Ese yo no lo había escuchado nunca. Tengo un viento encajado. Sí. El viento encajado. Si a usted no le han dicho que tiene un viento encajado, si tiene un dolor muy profundo, puede ser que tenga un viento encajado. Sí. Los ñeros también lo describen como la pedorrea. Otro padecimiento muy colombiano, la guayabola. ¿Qué? La guayabola. Ay, que sí, sola. El padecimiento es exclusivo de los hombres y una que otra transexual. Consiste en una erección generada luego de una noche donde hubo un consumo de licor y que solo se calma yendo al baño a misionear. A misionear. ¿Por qué es guayabola? ¿Por qué es guayabola con parola? ¿Qué? ¿Entonces es guayola? Guayola, guayabola con parola. Eso no lo baja nadie. Guayabola es lo que le pasa a él. Ya se crece más la bola si es guayabola. Y finalmente, un padecimiento muy colombiano y es estar mamado. ¿Qué? Ay, sí. Estar mamado, dices el que consiste en terminar algo. Por ejemplo, quiero terminar ya algo porque estoy mamado. ¿Por qué? ¿Qué quiere terminar? El libreto. No, no, esta conferencia ya estoy mamado. Ah, ya estoy mamado. Estoy, quiero terminar con esta relación. Ya estoy mamado. No, cansado. Lo que dice una actriz cuando trabaja con Esperanza, un actor, por ejemplo, cuando trabaja con Esperanza Gómez. Estoy mamado. Estoy mamado. Y literal, sí. Y finalmente, un padecimiento muy colombiano. ¿Cuál? Muy, muy propio de todos nosotros. ¿Cuál? Me dieron por detrás. ¿Qué hay, oye? Dice ser el padecimiento que sufre una persona cuando va manejando su veía. Chao, Tomás Radio, bueno que digas. Hasta luego, nueve, diecinueve. Escuchas Callejeando en la calle. La buena mamá. ¡Calla, oye!